¿Por qué me hice voluntaria? Muy sencillo, desde que terminé conciencia de que soy cristiana, pensé que todo mi tiempo y todo lo que yo era, tenía que ser para dedicarlo a los demás, las personas más vulnerables. ¿Y por qué en Cáritas? Lo tuve muy claro. Cáritas es la parte social de la Iglesia, Cáritas los proyectos que tiene son todos hechos con amor y pensando en las personas, Cáritas intenta que las personas salgan de donde están, no es una caridad y por eso estoy en Cáritas, cuentan conmigo, puedo participar en los proyectos y por eso soy de Cáritas y seguiré siendo mientras pueda, seguiré estando ahí. ¡Gracias!